¡Hola brecheros! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un hermoso día. Bueno, el día de hoy vamos a hablar. Muchas veces nosotros tenemos momentos en que decimos como de que yo no mato a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo no ofendo a nadie. Y sin embargo, como que me falta alguien aquí a mi lado, como que tenemos esos tiempos de soledad. Que uno dice de que ¿por qué yo no tengo una pareja? Y ¿por qué todavía no me ha llegado esa persona por la cual yo tanto pido a la ley de la atracción o a Dios? Y uno realmente como que se cuestiona y dice ¿pero por qué todavía no me ha llegado esta? Que yo no hago nada malo y yo hago todo bien. Muchas veces esto pasa porque no dejamos que las cosas fluyan. O sea, Dios no te puede dar a ti una piscina si tú no sabes nada. No te puede dar un auto si tú no sabes manejar. Y esto es como la escuela. Tú pasas a primero, ¿verdad? En primero te preparan para que tú pases a segundo. En segundo te preparan para lo que viene en tercero. Y así sucesivamente. Es la vida en general. O sea, todo es como por temporada. Tú estás pidiendo a una persona con una cantidad de atributos que tú ahora, quizás, tú ahora mismo no tienes. Entonces Dios no te puede dar a una persona así porque tú no la vas a complementar. Y esa persona también está buscando a alguien con una cantidad de atributos que puede que sea lo que tú estás buscando. Y no va a permitir que una persona con un nivel más bajo de conocimiento, de espiritualidad, de creencias, vaya a estar en una relación con ellos. Por eso es que en este momento tú tienes que enfocarte en ti y trabajar en conocerte, en descubrir qué es lo que te gusta, en desarrollar esos mismos atributos que tú quieres ver en aquella persona también tenerlos en ti. El secreto de esto está en que tú tienes que ser como esa persona que tú quieres para tu vida. Lo que tú eres, eso mismo tú atraes. Como la manera en que tú te tratas, así mismo te van a tratar las demás personas. Por eso es que tú tienes que ser como la persona que tú quieres para tu vida. Porque en el momento en que tú menos te des cuenta, la vas a encontrar. Por ejemplo, tú quieres ser una persona que vaya mucho al gym, que le guste hacer ejercicio, que coma sano. En una de esas, de que tú vayas al supermercado o al gimnasio a comprar tus suplementos o hacer ejercicio, tú te vas a encontrar con una persona que hable de los mismos temas que a ti te gustan, que haga las mismas cosas. No tiene que ser exactamente, pero que por lo menos que vaya por el mismo camino por el cual tú vas o que simplemente tengan casi el mismo ritmo de vida. Cuando tú encuentras a esta persona, tú no puedes estar encima de esta persona todo el tiempo porque tú tienes que tener una vida propia. Lo que quiero decir con esto es que antes de tú conocer a esa persona, tú tienes que tener una vida ya hecha. Porque cuando tú conozcas a esa persona, ¿qué tú le vas a enseñar? O sea, por ejemplo, cuando llegue la persona ideal que tú quieres encontrar, ella va a querer saber más de ti. Tú tienes que enseñarle, hablarle de lo que tú haces, de tu vida, mostrarle a tu familia que la conozca y que vea que tú tienes una vida aparte de la relación que ustedes van a formar, que ustedes quizás ya formaron, al igual que esa persona. Por eso, cuando esa persona no esté, tú no vas a codependir de esa persona. Por eso es que quizás la persona está tardando tanto en llegar porque tú tienes que desarrollar tu vida y tener, estar ocupada en algo, ¿sabes? Que cuando esa persona tenga cosas que hacer, responsabilidades, tú vas a tener cosas que hacer también y no vas a estar todo el tiempo que hay de ese año detrás de esta persona cuando también esa persona tenía... Estoy diciendo mucho a esta persona. Pero bueno, ese ser humano ya tenía una vida antes de que tú llegaras. Van a haber días que esa persona va a querer salir con sus amigos y no te tiene por qué incluir a ti porque ya hacía eso antes de conocerte. Y lo mismo que tú cuando quieras salir con tu familia, él va a tener que echarse a un lado y dejarte salir con tu familia. Y simplemente lo que hay que tener paciencia y enfocárselo de uno y ahora mismo enfocarte en ti en este momento. Para cuando llegues a esa persona, tú estés preparado porque el verdadero amor no es una comida instantánea. Es algo que se cocina lento. ¿Qué es algo que se cocina lento? A ver. A ver, este momento no me acuerdo. Y sí, disfrutar de tu soltería porque si quien viene es el amor de tu vida, tú estás esperando que venga el amor de tu vida. Disfruta tu soltería porque cuando llegue otra persona, ya se acabó. Se acabaron los tiempos de soledad, vas a poder recrear todos esos momentos que te has imaginado con aquella persona. Cuando llegue esa persona, tienes que darle su espacio porque todo el mundo necesita su tiempo de soledad. Ya tú sabes. Entonces, dale tiempo al tiempo, deja que las cosas fluyan, trabaja en ti en este momento, descúbrete lo que a ti te gusta, lo que no te gusta para que puedas complementar a esa persona. Espero que te haya gustado este video. Déjame saber si te gustan ese tipo de temas. Ahí en la cajita de comentarios, dale like a este video si te gustó. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!